Juan Manuel Carri, con nosotros. A ver, se realiza un paro contra las políticas económicas de la administración de Macri, eso sería el resumen, ¿no? Pero querés plantear un poco más cuáles son los temas, después la gente se va a ir sumando seguramente a través del WhatsApp, o los motivos concretos por los cuales se va esta medida de fuerza general en el día de hoy. Sí, hay algo que creo que uno no puede ocultar, que es, porque uno en grandes rasgos habla de una crisis económica, pero esa crisis económica se traduce a una pérdida del poder adquisitivo muy grande en estos últimos tres años, producto de una devaluación, producto de políticas que lamentablemente han ido en desmedro, en desmedro del asalariado, de la clase obrera, de la clase media. También uno ve productores, uno charla en la calle también con pequeños, con la pequeña, con la mediana industria, y uno ve que lamentablemente hoy a todo el espectro de argentinos se les hace muy complicado vivir, el costo de vida hoy es muy alto. Y a eso sumémosle los sectores más golpeados, más vulnerables, que muchas veces son los jubilados y que muchas veces son todos aquellos que están en condiciones muy injustas para poder vivir hoy. No lo dice Juan Manuel Carri, no lo dicen los dirigentes gremiales, no lo dicen los trabajadores, hay una realidad que hoy cuesta mucho vivir. El costo de vida es muy elevado y esto trae consecuencias muy negativas para la sociedad argentina. Hay un mal humor que se expresa creo que en el cotidiano y creo que no nos merecemos esto como argentinos. Y también evidentemente es complicado encontrar una salida a todo esto, en la situación en la que estamos. ¿Se gana algo con el paro? Mira, el otro día vos justo Claudio me hacías la misma pregunta. El paro es una expresión, es una expresión popular que siempre tiene que ser bienvenida y tiene que ser practicada dentro de los cánones normales del respeto. Yo no estoy a favor de todo aquello que sea violento, pero yo creo que una movilización y un paro tiene que ser un llamado de atención. Tiene que ser un llamado de atención para quienes hoy nos están gobernando. Es lo mismo que recién hablábamos de la música, tiene que haber un mensaje. Nosotros siempre, ahí tiene que haber una comunicación fluida como sociedad. Y yo creo que una de las formas de que hoy le llegue un mensaje a este gobierno que hace tres años, que para mí entender, y para entender de muchos, viene haciendo las cosas mal, tiene que recibir el mensaje de los trabajadores. Para mi gusto, lo decía el otro día con Claudio, llega un poco tarde, porque yo creo que esta medida llega muy retrasada y llega un poco forzada. Creo que este triunvirato en el diálogo se pasa a dialoguista y el mensaje se lo hace llegar quizás un poco tarde a este gobierno. Pero bueno, bienvenido sea el mensaje para este gobierno. Bienvenido al paro, mientras no haya violencia o mientras no sea, digamos, con estas situaciones que de alguna manera generen directa o indirectamente situaciones violentas. ¿No es violento no poder ir a trabajar porque no me lleva al transporte, porque me impiden desplazarme? No, no. Con respecto a, en ese tema puntual. Yo cuando me refiero a violencia, hablo de desmanes, de romper como muchas veces manifestaciones en cuanto al fútbol, de un montón de cuestiones. Correcto. Siempre cuando hay un conglomerado de mucha gente, muchas veces surgen estos temas de violencia. Yo me refería a eso. Con respecto al tema puntual del transporte, yo creo que los trabajadores del transporte, los trabajadores del transporte, a lo mismo que un trabajador bancario, que un trabajador de cual sea el sector al que pertenezca, tiene derecho, tiene derecho a parar. Entonces, así, también sería violento que uno vaya al banco y se encuentre con el banco cerrado, que es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que eso no es una cuestión de violencia. Después discutimos si el paro puede ser, no puede ser. Pero en esa cuestión puntual, no, no creo que sea. ¿Te puedo hacer una salvedad? Sí, cómo no. En Buenos Aires, sobre todo. En otros paros, hoy creo que hasta ahora no ha pasado, pero, por ejemplo, taxistas que querían salir a trabajar eran, por su propio gremio, fuertemente violentados. Y ahí sí, hasta con violencia hacia el auto. Hablamos de la libertad, digamos, de parar y de dejar trabajar también. El colectivero, porque, a ver, charlando acá con algunos amigos transportistas, no, mirá, yo trabajaría, pero no trabajo porque vienen de la UTA Mar del Plata y capaz que me rompen el micro. Mirá, yo, sinceramente, no me voy a poner en abogado de otro espacio. Pero sabés que esto existe, digamos, forma parte de la realidad, de la tradición del paro en la Argentina. Yo te diría que, no, no, a ver, vos me querés hacer cargo de algo que yo no sé. No, pero que vos no, ah, vos no sabés si existe. No, 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 la verdad no te lo tengo que decir mirando a los ojos. Yo pertenezco a un espacio y a una práctica de las cuales creo que, y yo sé que muchos bancarios, compañeros y compañeras hoy nos están mirando, saben cómo nosotros estipulamos los paros de bancaria. Nosotros no obligamos a nadie. Yo me tengo que hacer cargo de mi espacio. No opino de otros espacios sindicales. Ni a favor ni en contra. Me limito a lo mío. Y saben cómo nosotros llevamos las medidas de fuerza adelante. Con respecto a otro, lo de que vos me hablás de taxistas, eso fue manifiesto en algunos canales, y Viviani salió a decir que, yo me acuerdo el año pasado, eso es completamente repudiable. Si me decís de eso, vamos a hablar de cosas puntuales. De eso, completamente repudiable. Completamente repudiable. Lo que sí, no podemos estigmatizar una medida de fuerza como esta por un mínimo sector muchas veces. Y con esto tampoco estigmaticemos a todos los dirigentes gremiales de taxistas que por ahí nos están escuchando, que no todo es así. Lo más triste de esto es que muchas veces, por ciertos dirigentes que son un mínimo sector, muchas veces se estigmatizan a todos. Esto te lo paso al fútbol. Maradona, confeso adicto, termina retirándose con la pelota de Jorge Horacio y dice, la pelota no se mancha. Y él dijo, yo me equivoqué. No, por eso vamos a decir que todos los futbolistas que hoy llegan a primera línea son adictos. Entonces, lamentablemente, muchas veces nos encontramos en la estigmatización de los representantes, de los trabajadores, por algunos que lamentablemente han confesado o han llevado prácticas que completamente son repudiables. Y esto que pasa, por ejemplo, en Buenos Aires, con el corte de puentes, con situaciones... Porque ahí sí hay un no dejar, no permitir que la libertad de trabajo se lleve adelante. Bueno, ahí tenemos que hacer... No sé si una separación, porque yo soy un hombre que no me gusta hacer separaciones. Yo siempre trato de abroquilar. No te sientas mal. No, no, no. Separar en qué sentido. Yo digo, muchas veces hay manifestaciones y que no son chicos todos los días. No son todos los días. Porque esto parece que los 365 días del año hubiese este tipo de manifestaciones, lo cual sería muy difícil. Hay sectores sociales que son los más golpeados, que son los más necesitados. Que esos sí están violentados por las medidas de este gobierno. Que son los que no llegan a fin de mes. Que son los que están volviendo casi a la época colonial, porque hoy, lamentablemente, con lo que cuesta apagar la luz, están viviendo con velas. Son aquellos que se les corta el futuro a sus hijos. Los que no saben cómo llegar a fin de mes. Los que ven cómo en sus barrios, en sus sectores quizás más golpeados, hoy tienen cada vez más comedores escolares, porque no le pueden dar de comer. Esa gente vive un grado de violencia muy alto por parte de este gobierno. Entonces son los que muchas veces salen a manifestarse y muchas veces tienen el acompañamiento de los sectores de los trabajadores. Pero muchas veces, los sectores sociales, que son los que salen muchas veces a hacer ciertos cortes, son manifestaciones también legítimas. Yo no quiero separar los trabajadores de las organizaciones sociales. No los quiero separar. Pero sí hay que reconocer que hay una diferencia. Hoy yo soy un trabajador. Tengo, mal o bien, algo que llevarle a mi casa, a mi familia. Hay sectores que directamente eso no lo tienen, que son los sectores muchas veces marginados y que este gobierno no tiene en cuenta. Que son los que muchas veces se manifiestan con más, por así decirlo, con más encono y con más fuerza. Y son los que muchas veces más bronca le causan al ciudadano del bien. También es cierto, perdón Rodolfo, no quiero monopolizar. ¿Puedo tomar el café? Toma el café, toma el café. Estoy quedando sin... Yo armo la pregunta, si no acá hay un poquito de agua. También muchas manifestaciones legítimas, por cierto, hacen una utilización de gente con necesidad que como a veces ocurre, ni siquiera saben a qué van a manifestar. Y acá te digo, más allá de un video que se ha viralizado, que puede ser o no cierto, otro día me tocó estar en Buenos Aires en una movilización de Suteba, estaba a poquitas cuadras del Congreso, y había, creo que legítimos docentes que iban. Pero después vos te ponías a charlar con gente que, bueno, a ver, básicamente le habían puesto un guardapolvo y lo habían llevado a la movida. Y mientras que en un bar de Belgrano y Entre Ríos, dirigentes del Suteba estaban desayunando piparamente mientras los muchachos iban a la manifestación. Eso no me lo contaron. Digamos, hay cosas que por ahí hacen ruido en el marco de un reclamo legítimo. Quiero aclarar. En el marco de un reclamo legítimo. Porque podemos o no estar de acuerdo con el paro. Ahora, lo que no podemos, me parece, y esto hay gente que seguramente opinará de otra manera, esto es solo una opinión, motivos para el paro hay. Lo que después se verá, o cada gente dirá, bueno, sí, el paro vale la pena hacerlo o no vale la pena hacerlo. Bueno, hay... Te dejé tomar el café y se le hicieron algo para que... Para que pueda... Pero ya te respondiste, me preguntás si te respondés. Me preguntás si te respondés. No. Con respecto a las movilizaciones, y muchas veces hay medios que de forma muy malintencionada agarran de un conglomerado. Ayer hubo una movilización que quiero destacar de más de 500.000 personas en Capital Federal, de la cual participaron ampliamente sectores sociales y sectores de trabajadores organizados. Muchas veces hay medios malintencionados que muchas veces van a buscar en un conglomerado multitudinario, van a buscar a dos o tres personas para estigmatizar y para devaluar estas movilizaciones. Te digo lo que muchas veces pasa. Cuando nosotros marchamos, cuando uno marcha, yo he viajado más de una vez a movilizaciones a Capital Federal, como también la hemos hecho acá en Tandil, replicando lo que fue la movilización que llevó adelante la mesa intercindical. Uno muchas veces viaja con su familia. Yo muchas veces he ido a movilizaciones porque son movilizaciones pacíficas a las que uno como trabajador bancario muchas veces va. Yo he ido con mi mujer, he ido muchas veces con mis hijos, porque lo que uno necesita es una demostración de público. Eso es real. Y si vos a mi hijo, que es un chico que es muy tímido, que hoy es un adolescente, le acercás a un micrófono muchas veces se queda sin palabras. Eso por un lado. Lo tuyo, no te voy a poner en tela de juicio lo que vos decís. No, porque... No, 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 por favor. No lo viviste, pero... No, no, no. Las circunstancias de la vida me llevaron a estar en ese momento hoy. Pero, ¿sabés lo que me llama la atención a mí de todo esto? Que vos, por un lado, decís que es muy legítimo el reclamo, pero muchas veces hacemos el reparo en algunas cuestiones organizativas que pueden ser repudiables o no. Este tiene la razón. Es repudiable o no. Pero acá lo que realmente nos tiene que llamar la atención y nos tiene que llamar a la reflexión es lo que está pasando con este país. Más allá de que pueda haber algún dirigente de algún sector desayunando y un chico de guardapolvo. Puede ser repudiable, sí, puede ser repudiable. Es una buena medida, no. Che, pero lo que nos tiene que llamar la atención hoy como padres de familia, como madres de familia, es lo que está pasando con este país que se prende fuego. Yo creo que ese es el punto, me parece, de la conversación que tendríamos que desarrollar esta mañana. Está Juan Manuel Carri con nosotros. Vamos a leer algunos mensajes. Veíamos algunas imágenes de la manifestación de ayer que fue realmente multitudinaria ahí en la Plaza de Mayo. Fue realmente masiva. Fue gente de Tandil, creo. Sí, 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 salieron. Imagen esta que publica hoy el diario Leco de Tandil. Exactamente. El comienzo del paro ayer, las CTA iniciaron su paro de 36 horas con una masiva marcha a la Plaza de Mayo. Antes de la pausa vamos a leer algunos mensajes que han llegado respecto a esta pregunta que hacíamos si está de acuerdo o no con el tema del paro. Vamos a leer algunas con Rodolfo. Buenos días, no estoy de acuerdo con el paro, no sirve de nada, en mi humilde opinión, solo lo hacen los que no les gusta trabajar. Muchas gracias, dice Patricia. Soy Estela, soy empleada doméstica, al no haber colectivo me tocó caminar. Nada mejor que estar de acuerdo con el reclamo, pero hay que hacerlo trabajando, dicen por aquí. Leemos todos los que vienen, si hay todos los que vengan con respeto, lo leemos todos. Bueno, yo no... Buenas, yo no hago paro, pero que digan los sindicalistas dónde se van de vacaciones, después decilo, Juan. Ellos se van a Europa y los obreros apenas a Necochea. Guardate la respuesta y ahora nos la decís. El señor Carri dice que el gobierno no los tiene en cuenta y entonces, los planes que reciben y la asignación universal por hijo, ¿qué es? Preguntan por aquí. Buenos días, totalmente de acuerdo con el señor Carri. El paro nacional debió haber sido antes de que nos endeuden con el fondo monetario. Ahí debimos paralizar el país para que no nos endeuden de por vida, dice José de Villaguirre. Hay uno que estoy en este momento dándolo de baja porque no corresponde a los términos en los cuales se está expresando. Ah, bueno. Esos son los que no leemos. ¿Qué pasa con los empleados? A ver si se lo leo yo sin querer de cargo del fondo. ¿Qué pasa si los empleados quieren adherirse al paro y la empresa no? ¿Qué pasa si nos repiten la misma pregunta dos veces? Bueno. Si los empleados quieren adherir al paro y la empresa no. Guarden las preguntas para después. Correcto. Son algunos de los mensajes. Buenos días, Rodolfo y Claudio. Ah, bueno, este lo habíamos leído. Señor Carri, ¿qué dice? El señor Carri dice que el gobierno no los tiene en cuenta entonces los planes que reciben y la asignación universal ¿qué es? Ese lo habíamos leído, Exactamente. Bien. No estoy de acuerdo con el paro. Un país se reconstruye trabajando, dicen por aquí. Pregunto, con el paro de hoy ¿mañana va a cambiar algo? Paz de arena los dirigentes sociales y sindicales se transformaron en paseadores de personas. Bueno. Opinión también particular. Entiendo que lo que se prende el fuego del país es la fiesta que vivimos en 10 años ganados dicen por aquí. No dice el nombre pero dice muy de acuerdo con Carri dice otro mensaje. Y creo que vamos a leerlos todos ya en este bloque. ¿Por qué son referencias? No corresponde. ¿Por qué son referencias? No corresponde. No corresponde. Exactamente. Fue el que yo le había dado de baja. A ver. Ubíquense, chicos. ¿Se puede decir lo mismo de manera respetuosa? Hay un nivel de negación fundamental. No estoy de acuerdo con el paro. Bueno. Creo que hemos leído todos. En el próximo bloque responde ¿a dónde se va de vacaciones Juan Manuel Carri? Juan Manuel Carri se trata de uno de los referentes de la mesa sindical de Tandil titular de la bancaria titular del PJ Tandil también. Bueno. Toda esta medida de fuerza. ¿Qué opina de los mensajes que venían llegando? Bueno. Primero tengo que decir y esto no es la lástima hace dos años que no me tomo vacaciones. Esto es cierto. Da la casualidad que justo en el periodo que se dan las que se dan nuestras paritarias es entre el mes de enero y marzo después de marzo empiezan las clases de los nenes y mi familia sí la semana pasada perdón el año este verano se tomaron vacaciones pero yo hace dos años que no me que no me no me tomo vacaciones y de ir a vacacionar siempre me gusta ir a Miramar porque tengo amigos tengo amigos en Miramar entonces me gusta ir a Miramar cuando era chico me gustaba ir mucho a Claromecó porque mi viejo me llevaba somos una familia que nos gustaba mucho acampar pero bueno tengo que decir algo hasta ahora no he salido del país en mis 42 años de vida porque me gusta mucho recorrer más la Argentina si si me gusta soy un enamorado de la Argentina no queda un viaje previo me gustaría conocer lo que es Missisipi New Orleans todo ese lugar porque es una cuestión de música la otra pasión eso por un lado segundo bueno ahí me voy de vacaciones segundo con respecto a un comentario que decía que digan que hacen con los planes sociales y con la sin acción universal yo le tengo que decir que los trabajadores que son bien o mal remunerados no reciben planes sociales el plan social es un derecho que si se les tiene que otorgar a todos aquellos que están fuera de un sistema de un sistema de acumulado de poder vivir de su trabajo con lo cual muchas veces se estigmatiza a la gente hoy la gente que se queja de los altos tarifazos no se da cuenta que es porque le quitaron el subsidio yo una vez tuve una chamba con un muchacho decía yo estoy cansado de estas negras así lo decían y es triste es un amigo mío es tristísimo estoy cansado de estas negras que se embarazan porque lo dicen lo hemos escuchado miles de veces para cobrar un plan social que el estado les paga agarrar la boleta de luz agarrar la boleta de gas y fíjate lo que subsidia el estado para que vos hoy puedas pagar menos en tu servicio entonces es muy estigmatizante muchas veces hablar de plan social hablar de asignaciones universales o de derechos que se les tienen que ser otorgados a todos aquellos que lamentablemente están golpeados obvio que un trabajador bien remunerado no necesita de estas migajas que muchas veces le da el estado o que son migajas nadie con dos dedos de frente va a querer criar a sus hijos en base a las migajas que le da el estado por favor no hablemos bacana más mensajes con respecto al tema del paro buenos días estoy trabajando y me vine caminando dicen acá y quería leer porque acá nos mandan completan un mensaje decía muy de acuerdo con carri a veces quienes no quieren adherir deben hacerlo por fuerza como dice claudio a veces los empleados que queremos parar debemos venir a trabajar por represalia de los empleados no no sé de los empleados de los empleadores perdón estoy estoy mirando el mensaje soy mauro nardín gracias mauro también por por el mensaje ¿quieren alguno más rodolfo? como no por aquí preguntan de que se queja carri si la jubilación promedio de los bancarios es de 45 mil pesos bueno es un tema que yo no se lo pregunté porque ya se lo había preguntado antes pero respondió primero hay un alto grado de ignorancia en la pregunta no lo trato de ignorante quiero decir que ignora algo no todos los trabajadores bancarios están en el mismo sistema previsional por lo cual yo te diría que no es el promedio 45 mil pesos si quieren hablar exclusivamente de lo que son las jubilaciones bien merecidas del banco provincia y que lamentablemente la gobernadora tomó una decisión completamente anticonstitucional lo hablamos pero a esta persona le quiero decir que no es el promedio 45 mil pesos de los jubilados bancarios primero pero no lo tiene por qué saber ignora algo no lo tiene por qué saber Juan hay un mensaje acá interesante también buen día me parece que nos estamos yendo de contexto el poder adquisitivo de cada trabajador nos lleva de vacaciones porque hoy había un mensaje que hablaba de que los sindicalistas se iban de vacaciones afuera y todo lo demás dice el poder adquisitivo de cada trabajador nos lleva de vacaciones a donde nuestro bolsillo puede y si no se fomenta trabajo es complicado para todos más cuando el primero de octubre queda suspendido todo el personal de metalúrgica creo que eso es más importante que a donde se van de vacaciones los sindicalistas muy buen dirigente con proyección a corto, mediano y largo plazo nos dicen por aquí bien algún pariente algún pariente debe ser y Carri quiere la marchita de Hugo del Carri no es Carri Carri no es Icarri me encanta y Carri es otro no no y Carri bueno nada no no ni en lo futbolístico ni tampoco en sus en sus tours amorosos dice y quiere la marchita de Hugo del Carril un día como el de hoy dice la están pidiendo me encanta a mi me encanta que voy a mentir que no me gusta la asignación universal por hijo no es un plan social es un derecho ustedes como comunicadores deberían aclararlo nos dicen por aquí vale 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 si si muchas gracias vale también es cierto que yo estaría muy feliz si no hubiera asignaciones universales por hijo y por favor no me malinterprete no 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 que no fueran necesarias sería muy feliz y creo que todos lo seríamos cuando no existan porque no sean necesarias correcto y para esta altura yo pensé que íbamos a tener menos asignaciones que las que teníamos hace tres años y la realidad no va por ese lado pobreza cero dice usted y bueno esa había sido la promesa insisto que el paro es la solución no lo creo pero que hay motivos y si claro que los hay promesa cero bueno a ver como se sale de esto digo con paro sin paro digo más allá del paro como se sale de esto Juan qué pregunta a ver es abierta Rodolfo la compleja si mirá la sensación la sierra un poquito no no incorporar algo más como que estamos en una especie de enfrentamiento una especie de todos contra todos o de en algunos casos se generan con este tipo de medidas de fuerza enfrentamientos entre la patronal y los trabajadores cuando estamos todos en el mismo barco mira me arremango para contestar cuidado hay algo que es una realidad innegable cuando vos hablas muchas veces de patronales hay que hacer una salvedad muy importante porque muchas veces se habla estigmatizando del trabajador y de su representante que son también trabajadores electos por sus propios trabajadores al que nunca se estigmatiza es a aquellos patrones que en Tandil en la provincia de Buenos Aires en Argentina tienen a sus trabajadores en negro nunca se estigmatiza a todos aquellos que aprovechando esta crisis aprovechan para flexibilizar a sus trabajadores con la impronta de mirá te tengo que pagar menos porque si no te vas vos y tengo cinco con necesidades entonces muchas veces caemos en la en la estigmatización del trabajador y no muchas veces de también no solamente hablo de los patrones hablo de las grandes corporaciones y hablo también de la receta que el Fondo Monetario está implementando acá hay un montón de factores que quien le va a tocar gobernar después de Mauricio Macri se va a tener que enfrentar yo no sé quién va a ser el próximo presidente no creo no creo y espero estar equivocado que sea Mauricio Macri pero quien le toque gobernar y espero que venga del campo del campo popular y que sea un compañero o compañera que sea sensible a las necesidades yo creo que se va a encontrar sinceramente con un problema grandísimo con un estado devastado con un alto nivel de pobreza muchísimo más que en el 2015 con los poderes concentrados que son los que realmente muchas veces gobiernan muchas veces no gobierna el estado ¿cómo que no gobierna el estado? el estado toma decisiones políticas pero acá siempre va a haber una brecha y siempre viste que todos hablamos de la brecha yo celebro que haya brecha porque tiene que haber una brecha ¿sabes entre quién? entre los trabajadores los sectores más humildes y no el que más gana ojo atenti entre aquellas familias que son 100 nombres que vienen gobernando realmente que vienen gobernando la Argentina que son los mismos que celebraron la revolución fusiladora en el 55 que son los mismos que insultaron y chiflaron a Alfonsín en ese discurso que tuvo en la sociedad rural que son los mismos que celebraron la muerte de Néstor ¿entendés? siempre va a haber una brecha entre el poder concentrado y el trabajador y muchas veces el trabajador muchas veces el trabajador no sabe reconocer quién es su enemigo y tenemos enemigos quizás no es de carne y hueso pero si es un poder concentrado y que duele, duele Juan te agradecemos mucho queríamos tenerte acá como sindicalista como integrante de la mesa intersindical aquí en la ciudad de Tandil otro día charlamos bueno, de cómo está justamente el sindicalismo acá qué pasa con la CGT bueno, otro día charlamos un poco de esto lo dejamos para otra ¿te parece? sí chicos, muchas gracias la verdad que con la pinta que tiene usted la próxima vengo de Corbata nosotros de lo de Fajina es como vos en el banco dejame un saludito dale por favor yo hace un montón que no me pongo Corbata un saludito bueno, a todos los trabajadores y trabajadoras bancarias porque hoy la verdad que ayer en las asambleas demostraron que hoy va a haber un gran nivel de participación a todos los compañeros de la intersindical y bueno de corazón más allá de que los argentinos algunos estemos a favor otros estemos en contra del paro Dios quiera que podamos salir de la situación difícil porque acá lo único que se está jugando es el destino de nuestra familia y más allá del color político más allá de lo que podamos debatir o no yo creo que todos más allá de la diferencia tenemos un sentir común que es poder salir adelante Juan Carriz señores con nosotros muchas gracias Juan muy amable nos vamos a la pausa